¡Atención! ¡A gran final en la categoría de Carcross! ¡En breves instantes dará esa vuelta! ¡Ahí tenemos un cartel de 5 segundos! ¡Atención al semáforo! ¡Cando se apague dará esa saída en estos momentos! ¡Vamos a ver quién checa en primera posición por lo centro! ¡Vemos ese número 2! ¡Eduardo Mosquera Brandari! ¡Ahí lo tenemos! ¡Primera posición Eduardo! ¡Segunda posición por el número 24! ¡Javier Ramiro Queijo! ¡Vamos a ver por qué estuvemos disfrutando de unas mangas clasificatorias impresionantes! ¡Y vamos a ver cómo se desenvolve! ¡Porque Javier que marchaba en segunda posición! ¡Quedó en estos momentos relegado a cuarta! ¡Primera posición para Eduardo Mosquera! ¡Brandari es ese número 2! ¡Ese vehículo azul! ¡Seguido! ¡Vamos a ver por qué en tercera posición! ¡Po los colores do vehículo! ¡Creemos! ¡Que venga número 8! ¡Sandra García Cambón! ¡Que también ofreció un asmuy vos prestación! ¡Nos adestramentos! ¡Que cuando se están achegando un primero paso por línea de meta! ¡Aquí lo tenemos! ¡Eduardo Mosquera! ¡Segundo! ¡Javier Paz Paz! ¡Ahí lo tenemos! ¡Sandra García! ¡Javier Romilo! ¡Vamos a ver por qué pasó! ¡Número 20! ¡Número 9! ¡35, 21, 3! ¡Problemas hay para dos vehículos! ¡Para tres vehículos! ¡Que se subió un poco talud! ¡Continúa número 37! ¡Atención porque está en una zona muy complicada esos dos vehículos! ¡Atención porque está en una zona muy comprometida! ¡No sabemos de quién se trata! ¡Pero está en una zona muy comprometida! ¡Continúa! ¡Continúa por adiante! ¡Un número 1! ¡Eduardo Mosquera! ¡Segundo! ¡No número 4! ¡Javier Paz Paz! ¡Tercera posición! ¡E para Sandra! ¡Que está siendo muy presionada por Javier Romilo! ¡Ahí lo tenemos! ¡Javier Romilo que intentaba! ¡Cólarse por lo interior! ¡Pero Sandra Fiso! ¡Muevos adestramentos! ¡Ten la máquina! ¡En perfecto! ¡Estado de punto! ¡Y ahí vemos cómo Javier lo intenta por lo interior! ¡Javier es un piloto muy experimentado! ¡Acaba de rebasar! ¡A Sandra arrebatando ya esa tercera posición! ¡En este momento! ¡Javier Romilo que dijo tercero! ¡Sandra García Camón! ¡Cuarto! ¡El número 20! ¡Daniel Mariño Pombo! ¡Marcha en quinta posición! ¡Nos vimos pasar! ¡Tamen! ¡O piloto número 5! ¡IGO! ¡Michael Villariño! ¡Seguro que algún problema! ¡Algún encontronazo de esos vehículos! ¡Que abandonaron! ¡Cando continúa! ¡Continúa! ¡Continúa! Paso número 9 Daniel Vázquez Ahora número 21 Ahí vemos como pasan estos lentos Pablo Sánchez Villaverde Un piloto que también votábamos de menos Un piloto que tambores prestaciones también Nos tengo ofrecido aquí en este Círcuito piloto Don Concello De Santiago Que también votábamos en falta No lo tiñamos visto pasar Continúa aquí vemos Eduardo Bosqueira Van Andariz Una carreira verdad que se le está presentando Bastante cómoda Segunda posición para el número 4 Tercera para el número 24 Ahí pasa Sandra García Cambón El número 20 también Daniel Marinho Pombos Sexto El número 9 Daniel Vázquez Reino Séptimo número 21 Octavo El número 3 Noveno El número 8 Ahora Faino El número 25 Esteban Trigo El número 37 Sergio Bello Alonso Y ahí queda algún piloto en estos momentos Estancia llegando para completar una vuelta El número 28 Juan González Vega Y cerra esta final Es el número 11 José Luis Pando Carrera Continúa Continúa Y vemos Como se están produciendo Moventos Nun vehículo accidentado Dirixidos en canalíos Servicios médicos Do circuito Y vamos a ver Se non hai que lamentar Danos Verso Ahí se están tentando Achegándose a un vehículo accidentado E vamos a ver Que o que pasou Están falando Co propio piloto Dentro do seu vehículo Desde la nosa posición De comentaristas No podemos Saber de que piloto se trata Cando por adiante Continúa Todo igual Eduardo Bosquera Javier Papat Javier Ramírez Loqueijo Vemos como Se producen movimentos No Servicios médicos Do circuito Atención Porque parece que Camillor Puede haber algún tipo De problema Con algún piloto O sea Estamos a piques De rematar Esta finalísima Vamos a ver Que decisión Toma O director de carrera Si deis a rematar A final O si por la contra En estos momentos Sabemos como Vaya a rematar Dando a por concluida Vaya a pasar A número 2 Eduardo Mosquera Brandariz Ahí tenemos Campeón Eduardo Mosquera Seguido de Javier Pazpaz Javier Ramírez Loqueijo Ahora Fai Nosandra O número 20 Vivo de Javier Pazpaz Con 123 20 Gracias.